Música Yeah, yeah, yeah H.E.L.J.C.O, H.E.L.J.C.O De un sueño sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te hizo reír Te decía mi reina que temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiante plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidas de mí Y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y de mí No supe qué día te olvidas de mí Y de mí Y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más, te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañas los carros Ser el amor cuando estamos caros, yeah Todas las mentiras cuando tú me decías Baby, te extrañas, que duraríamos años Baby, no hay otro engaño Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvidé de ti Te busco y no sé dónde estás Te buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas No supe qué día te olvidas de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí De mí, y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe qué día te olvidas de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Yeah